Tenemos que continuar y lo vamos a hacer con nuestro siguiente protagonista. Y fíjense, está considerado uno de los mejores cirujanos de España. Ahí es nada. Un fuerte aplauso para el doctor Jorge Solano. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se puede sentar en el sofá? Oye, Jorge, yo he dicho uno de los mejores cirujanos de España. Y no miento porque lo dice la revista Forbes. Uno de los más influyentes, es distinto. Bueno, vale. Ahí va, lo compro. Oye, desde pequeño siempre quisiste ser médico. No me acuerdo. Tienes que entrenar con el Big Brain. A ver si el cerebro, has visto lo que tenemos aquí hoy. No te acuerdas, pero sí que tienes 30 años de experiencia. Sí. Tampoco te acuerdas. Sí. Vamos bien. Me lo dices ahora y sí lo recuerdas. Bueno, estudiaste medicina, te especializaste en cirugía y también en cirugía laparoscópica. Has operado a miles de pacientes. Pacientes que podemos decir que era una especialidad solo para obesidad. Ahora ya no. Ahora también entra la diabetes. Sí, no. Vamos a ver. La cirugía laparoscópica se hizo en realidad para todo tipo de cirugía. Yo, de hecho, ahora que me cuentas mi historia que intento acordarme de cosas. Yo, en realidad, vengo del mundo de la oncología. Yo hacía cirugía de cáncer, es lo que más hacía antes. Pero bueno, me fui derivando un poquito a esto. Y las técnicas se hicieron para cirugía de la obesidad y lo que se descubrió de forma casual es que según qué cirugía hacías la podías adaptar y podías solucionar la diabetes. Entonces ha ido evolucionando la técnica continuamente. Antes se operaba en abierto. Exacto. Por ejemplo, una obesidad mórbida. Claro, ahora no hace falta abrir al paciente, como decimos. No es que no haga falta, es que no se debe. No se debe. Bueno, no se puede, no se debe y así lo hacéis. Cuando eso pasó, tuvisteis que aprender a operar de nuevo, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver operar abriendo al paciente que desde fuera. Fue empezar de cero. Totalmente, ¿no? Esto tiene que ser complicado. Instrumental distinto, material distinto. Estamos viendo alguna de esas imágenes que lleváis como unas pinzas que son el instrumental que utilizáis o que movéis desde fuera y dentro vais haciendo lo que tenéis que hacer, que ahí yo ya no sé lo que hacéis. Lo que podemos. Lo que podéis en según qué caso, ¿no? No, la gran diferencia fue, aparte de que un cirujano siempre se ha puesto, se alaban sus manos, entre comillas, cuando el cerebro es más importante. Pero claro, de momento tienes la sensibilidad de tocar, tienes que aprender a tener sensibilidad con unas pinzas. Pero quizá lo más difícil es que pasamos de ver en tres dimensiones, como te estoy viendo a ti ahora, a ver en dos. En una pantalla. Y la cosa cambia bastante. Cambia mucho. Oye, me han dicho que eres un doctor especial porque es que tienes hasta el móvil de tus pacientes. Eres como muy amigable, así te pueden llamar, te preguntan cosas, ¿no? Tienes como cierta relación diferente a la que podría tener a lo mejor otro médico con sus pacientes. Normalmente la gran mayoría de mis pacientes sí tienen mi móvil, es un caos, pero bueno, lo vamos llevando poco a poco. Y sí, yo claro, obviamente tengo el móvil de todos ellos. Te llaman para, oye, doctor, una consulta, ¿no? ¿Alguna cosa? O simplemente para felicitarte las navidades. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Oye, ¿nos puedes decir alguna cosa que digas, para qué me ha llamado esta señora o este señor? ¿Alguna cosa curiosa? Te podría decir miles, pero mejor no contarlas. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Va, venga, yo quería alguna cosa, pero no va a ser que no. Bueno, a mí me han llamado hasta para decir, ¿mi hija se ha quedado embarazada? ¿La puedes ver? Ah, ¿sí? Pues sí, pero yo no soy ginecólogo, o sea que... Si quieres que la opere, no, pero no, gracias. ¿Tienes tiempo libre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes hobbies? Sí. ¿A qué dedicas tu tiempo libre, por ejemplo? Me encantan las motos. Las motos, motero. Sí. Salir con tu moto, aire libre. Salir, o salir. Desconectar. O ir al circuito, desconectar, sí, me gusta. Tengo un hobby obligatorio que me encanta, que es mi perro. Qué bueno. Y me gusta relacionarme con la gente, o sea, realmente ahora tengo tiempo libre. Por ejemplo, hace cuatro o cinco años no tenía tanto tiempo libre, pero ahora ya me he organizado un poco más la vida. Qué bueno. Oye, has operado a muchísimas personas, no sabrías decir cuántas, porque se pierde la lista. ¿O tenéis una...? Hombre, si consultásemos la base de datos, obviamente se sabe, pero lo que es de cirugía metabólica, que es diabetes y obesidad, el reto inicial, que era pasar de mil pacientes, eso se hizo y ya dejé de contar. Y dijiste ya, los demás que vengan, ¿no? Exactamente. Y ya está. A esos pacientes a los que tú operas, de diabetes, de obesidad, les cambias totalmente la vida. O sea, una operación como esta les cambia totalmente la vida. Sí, vamos a ver. Hay que diferenciar entre obesidad y diabetes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un paciente obeso hay dos tipos de pacientes. El que ha sido obeso desde pequeñito, desde siempre, ¿de acuerdo? Entonces, de repente, le mejoras la vida. El que ha sido delgado y luego se ha hecho obeso, digamos que vuelve a lo que era antes. El diabético tipo 2, que es un diabético del adulto, claro que le cambias la vida, porque la enfermedad le ha impuesto unos cambios de conducta brutales que muchas veces no pueden llevar. Una medicación que le fastidia tomar, pinchar se les fastidia todavía más. Entonces, obviamente, cuando abandonan todos esos, pues claro, claro que les cambias totalmente la calidad de vida. Te van llamando, ¿no? He adelgazado tanto, me encuentro fenomenal, he aprendido a comer. Imagino que esas cosas también te las cuentan. Sí, 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 sí. Gracias, sobre todo. Yo he dicho que has operado a muchísima gente, ya hemos dicho, pues hasta mil operaciones, fíjate si hay. Pues, por ejemplo, a Marta, a Cármenes, a Alfonso, a Lucías, a una tal Lucía. ¿Lucía? Hola, buenas tardes. Por favor. Buenas tardes, Lucía. No veas la cara que se le ha puesto al doctor, ¿eh? Lucía, te voy a presentar. Lucía La Puente, la operaste hace un añito, ¿no? Sí. ¿Qué problema tenías tú, Lucía? Bueno, yo, aparte del tema de la obesidad, pues también tenía complicaciones con diabetes tipo 2. Y bueno, puede decirse que el 19 de septiembre de 2016 volví a nacer. Qué bueno, ya exististe ahí un 2x1, ¿no? Obesidad y diabetes. Exacto. ¿Se podría decir, Lucía, que es el mejor dinero que has invertido en tu vida? Con diferencia. Bueno, ese y el de la educación de mis padres. Oye, ¿qué le quieres decir al doctor ahora que lo tenemos aquí? A ver si lo sonrojamos un poco. Pues nada, doctor Solano, muchísimas gracias. Yo he vuelto a nacer. Soy una persona nueva en muchísimos sentidos. Y bueno, sobre todo, es que yo nunca fui una gordita feliz. Entonces, bueno, es que ha sido reencontrarme con mí misma. Yo lo llamo el cambio de paradigma más, ¿no? Porque te cambia absolutamente la vida. Y bueno, estoy tremendamente agradecida. Te cambia la vida, Lucía, de hecho, porque tú no hacías nada, nada, nada de deporte. Y ahora te has vuelto una deportista. ¿Qué para qué? Sí, sí, sí. Bueno, hago spinning, esquillo, monto en moto de nieve. Bueno, no se me pone nada por delante. Oye, me han dicho que te gusta mucho hacerte fotos, y sobre todo en verano, en bikini, ahora que a lucir tipito, ¿no? Hombre, es que antes no me hacía fotos. Yo era la fotógrafa. Sí, sí, no, no, para nada. O sea, y bueno, me lo cambio. Me encanta. Oye, me encanta tu historia. Un día te vamos a invitar, Lucía, que vengas al sofá amarillo y nos la cuentes. ¿Te parece? Claro que sí. Oye, una cosa, solo una cosita. Bueno, además, por supuesto, del doctor Solano, también tengo que agradecer mucho a mis padres y a mi marido, a mi familia, que me ayudaron muchísimo en este proceso, y sobre todo, que la gente que esté en esta situación, por lo menos que lo consulte, y de verdad, o sea, es lo mejor que he hecho en mi vida. Muy bien, pues no sé si le quieres decir algo, doctor, a Lucía. Sí. Primero, esto es una sorpresa, me alegro de oírla. Yo tengo un defecto que tengo una memoria un poco fotográfica increíble. Me acuerdo de Lucía, La Puente, sé su segundo apellido, y sé que me felicitó hace poco a 26 grados bajo cero. Lo exacto, eso es lo que dices. ¿Y eso? Sí, porque nos fuimos a Laponia. ¿Has estado en Laponia y haciendo qué? Pues, bueno, nos fuimos con la niña a ver auroras boreales, a ver a Papá Noel... ¡Uy, qué bonito! Sí, sí, nos fuimos allí, pasamos allí el fin de años, sí, sí. Oye, imagino que ahora la relación con tu hija ha cambiado también, ¿no? Bueno... ¿Sí? Es que, claro, es que antes era correr detrás de ella, era en misión imposible, o sea... ¿Cuántos años tiene tu hija, Lucía? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio, bueno, pues tiene que estar correteando que vamos a esas edades. Como una loca, sí, sí. ¿Me decías que cuánto has perdido? 45 kilos. 45 kilos en un año y poquito a poco vas siempre a mejor, tú te sientes bien, que eso es lo importante, y has aprendido a comer, a hacer deporte, a vivir de otra manera. Exacto, sí, 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 o sea, comer... Sí, 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 o sea, es... Y además, o sea, yo, además, por ejemplo, es que yo me acuerdo que hace dos años antes de operarme, fui a la consulta del doctor y salí súper, no sé, no indignada, escéptica, y diciendo, no, 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 esto no puede ser. Y cuando me resaltaron la meformina, volví. Y entonces me operé y yo seguía escéptica, porque el hombre decía, el doctor decía, no, y perderás ahora, y no sé qué, y ahora... Oye, y es que todo lo que ha dicho ha sido así, o sea... No había ninguna mentira, no había ninguna mentira. No, 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 para nada, no, no, ni... Es que parezca un charlatán de feria, pero de hecho es una maravilla. Vamos a hacer una cosa, Lucía, que como te gusta tanto hablar y a nosotros escucharte, te vienes un día a Sofá Amarillo y no encuentras tu historia con pelos y señales, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. Pues vamos a despedir no solo a Lucía, sino también al doctor Solano. Muchísimas gracias a los dos por haber venido y que siga esas operaciones y el cambio de vida a toda esa gente. Gracias.